Yo creo que aquí está la bocina. Bien grande, mi bocina. Pero bien ahí se escucha. Bueno, buenos días o buenas a todos los suscriptores y seguidores del canal Orgullo Chapin. El día de hoy estamos aquí con Jorgeis que está trabajando, como siempre Jorgeis. Ahí le vamos, haciendo cacha la vida. Hasta yo. Poco a poco ahí. A ver en qué podemos. Podemos juntar el dinero, porque la verdad es que puede hasta ganarse el dinero. Sí, sí. Pero ahí. Que hay que buscarle, va. Ahí, saludos a todos los que vayan a ver este video. Gracias por estarnos ahí apoyando, pues. Le vamos a seguir echando más ganas que nunca, pues. Como subieron tres días que no subieron video, pues. Ahorita nos va a costar adaptarnos otra vez. Pero poquito a poquito vamos a ir ahí siempre luchando ahí para que les guste nuestro contenido, nuestros videos. Ahí siempre ahí dejen su like, ahí para que nosotros sigamos ahí luchando. Y aquí está Daniel también que anda entregando, va. Sí, una tarea vamos a entregar. Ahí está Daniel también que nos mandeja. Y ahí anda con la carreta también. Una tarea. Ahí dio eso y ya lo vamos a jalar ya. Ya casi va como un cuarto más, va. Más. Sí, más. Y es que aquí le vamos a descontar un, como sea, que ya les voy a dejar tempranito, dos seis de la mañana. Y Jacqueline también ahí trabajando. Más que todo, toda la familia, va solo Jenny y Emma que están. Pero lo que pasa es que como están pequeñitos. Pero aquí todos trabajan, todos vamos a poner empeño a Jorgeis para llevar cada vez. Ajá, todos trabajamos aquí, gracias a Dios pues. Así como nos gastamos el dinero, así lo trabajamos. Ajá. Ajá, lo que cuesta ganar y gastarlo. Sí, eso sí. Sí, porque ganarlo cuesta un poquito. Gastarlo solo va a la tienda y ya. A ver, ánimo. Un más. Un Jeklin box. Corriendo. Bueno, continuamos aquí con Jorgeis. Vean el camino donde tiene que pasar con la leña. Vean. Aquí es donde tiene que pasar él con la... Para entregar la tarea de leña. Lo bueno es de que, aunque está algo malo el camino, pero ahí pueden, pueden pasar, va. Entonces, aquí les muestro yo cómo es que está el... Allá están entrando. Pintalo. Pintalo. Ahorita vienen de regreso a otro viaje. Vean, desde ahí va cargado, ahorita viene vacío. Pero aún así vacío le cuesta un poco pasar ahí. Pasar ahí porque el camino no está tan bueno que se diga, va. Bueno, continuamos con el video hoy. Pues Jairo decidió echarnos la mano. Ahí en la moto. No se hace, no, no, no se hace daño el forro, va. No. A ver cómo me da porque el camino... Va que está feo el camino, va Jairo. No, pasa, es que la gran vuelta sale peor todavía. Está muy lejos, cambia ahí sale bien. Ahí está. Ahí está, Jacqueline. Ahí está, pero porque está feo el camino. Ahí está. ¿Tanqueo o no? Sí, anda, el Tantea. ¿Qué le ha hecho otro poquito? El Daniel... ¿Tantea, qué le ha hecho más? No, sí, porque está cojado así bien. ¿Qué? No, pero tú no. Anda bien guaperrimo Jairo, va. Ahorita nos vamos rumbo hacia... un lugar muy lejano, va. A un lugar muy lejano. Ajá, después de esto. Ajá, después de este trabajo nos vamos a otro lugar. ¿Ya? Ya. Dale, pues. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo nos va en otra área. Bueno, la verdad que acá sí está bien. Está feo el camino, pero ahí viene Jairo. Ahí viene, eh. Ja. Cuidado, Jairo. Cuidado, va a topar ahí con la... Su medio está feo ahí, Jairo. Si pasé yo, pasa usted. Bueno, ya, 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 ya entró ya. Bueno, entonces continuamos aquí ya, bien cansada. ¿Ya, ya que? Como solo es una pared. ¿Solo es una? Sí, me están cansada. Sí. ¿Y cuando sacan bastante? Ahí sí, me duele la cintura, agacharme, levantarme, agacharme, levantarme. Ya. Lo bueno que a Jairo le ayuda, Eva. Sí. Le ayuda a molestar. Ángel. Ángel, Daniel. Ángel anda con... Sí, está maldita un poquito. Así, mira, ya que está con... Ahí mismo, agacharme, así de... ¿Solo amontonarla? Sí, pero me golpea, papá, aquí nada, no es la cintura, eh. De tanto, hasta así le duele la cintura, Jairo. Ajá. Siempre me duele, pero agacharme, mamá, me duele más. Ya. Sí. ¿Y no me ayudan para nada? Ajá. Daniel, ¿cómo viste? El camino nos estábamos yendo a entregar la leña. Ah, está bien. Está bien chueco, ahí sí. Ahí se ha ido por allá y hay muchas piedras. Ajá. Llegras, muchos hoyos. Y las piedras están así, deslizadas. A ver que en bicicleta cuesta más. Ajá. No, pero cuesta más. Nosotros ahorita en este viaje, va, ya nos sacó una piedra, va. Sí. Se nos resbaló la llanta. ¿Va que no se caer? No. Todavía logramos. Jairo puso la pierna. Ajá, yo bajé los pies para... Sí, es peligroso. Ajá. Bueno, entonces estábamos platicando ahí del camino, Ayacli. Sí. ¿Ha ido usted por ahí, Ayacli? Sí, he ido allí, puse el camino. Ajá. Es párbaro, el camino y le hace hoyo. Ajá. Peligroso. ¿Pero está plana la pierna? Sí, cuando yo le dos, tres días seguí. Está plana. Ajá. Allí digo yo que en carro no se puede entrar con la leña. No, en el carro, los carros comemos. ¿Va que sí? Ajá. Ahí no se puede. Pero tampoco hace como al pagar carros no tiene cuenta, ¿Va? No, porque cobran, en Sierra de la Colina cobran 30. Ajá. Ajá. 30 por una tarea. ¿30 cobran por una tarea? Por dos tareas. Imagínese, Jorgeis que compra la leña, paga las rajadas. Sí. Y luego pagar viajes y todo. Y aunque no la traen, si vía de él que está rajando la leña. Ajá. Eso tiene que salir. Ajá. Dale un minuto con el otro lado. Ahí atrás. Ah, pues sí, todo eso tiene que salir. Pero a veces están bien pagos, ¿Va? Sí, a veces. Ajá. Sí. Bueno, es que más lo decían, ¿Va? Ya no le queda tiempo. Ya no, como se enfermó, ¿Va? Ah, se enfermó, Huichín. Se enfermó, que se estaba poniendo bien, delgadito. Ajá, mira. ¿Qué pasó, Jorgeis? Ahí hubo un pequeño accidente. Ajá. Ay, ayúdenle. Agarró la tosé. Pero volcó la llanta. Ajá. Y ahí lo dije yo. Y esta pared igual que como... Y esta no llevaba mucho. La vez pasada, usted, la veía que me llevaba una... Llevaba la carreta así, ¿Ve? Ajá. Así, ¿Ve? Lleva así en la moto, ¿Va? Ajá. Pero empezó a tronar. Nada empezó a tronar, ¿Va? No se había dado cuenta que había dejado tirar la llanta atrás. Hasta allá la voy a recoger. Con la 10 cuadras la voy a recoger, como no lo había dado. La arrastraga, la llevaba entonces, ¿Va? Ajá. Ahí se salió la pinga ahí. Y por eso le dije yo a... Le dije a Luis que la trajera para acá, porque aquí la puede uno... Arreglar. Sí, lamenta. Ajá. Pero la calle no es igual. La calle no es igual. Pero estoy quieto para todavía no emparejar. ¿Súbalo para mí? No, este. ¿Será que se torció, ¿Va? ¿Ah? ¿Se torció? No, pero ahí uno tiene que subir para allá. Ajá, ahí. Por eso te pregunto si se torció. Ahí está, ¿Va? Ahí está. Ah, por eso es que se zafa, porque se dobla, ¿Va? Ah, sí. Como que quiere soldado, ¿Va? Una gota de soldadero. Ahí está el martillo, mi amor. Ahí lo están haciendo de mecánica con Jacqueline. Espérese, ahí está el martillo, Daniel. Espérese, por Dios. Ok. Espérese, la rueda. Él es de esa foda. Espérese, como que quede. La rueda. Ok, ya vamos a entrar. Ya, ya casi vamos terminando. Ah, no sé. Ahí está, ¿Ve? Ajá. ¿Está con el Jonathan? Ay, sí. Quedó con música. Vaya que el... Vaya que el Jonathan estaba con el Jonathan allá. Ah, solí, soltaba la rueda. ¿Y la calle no se encontró acá? Sí, no había dejado ni la leña. Ay, yo había así, como la... Como la careta se fue para... Para una, cayó así, ¿Ve? Ah, sí fue. Para la zanja. Y ahí fue donde... Donde yo me agaché a ver. Y viste que estabas compuesta. Bueno, entonces, ya arreglaron el móvil. Ya está nuevamente ya... Disponible para trabajar. Ajá. Pero ya creen el día de hoy lo hizo de mecánica. Sí, entre los habitantes. Rápido, va. Ajá. Cambio entre uno solo. ¿De cuánto lo vas a dejar? A veces hago... ¿Cuánto? A veces hago diez o doce. Doce. Solo por lo que tienes que añadir. Y ahorita vamos a terminar... Sí, vamos a terminar de terminar y vamos a terminar el video.